Además, hoy, miren, les tengo un regalito a todos mis amorosos. ¡Híjole! ¿Variedad? Esto es una sorpresa. Variedad. Variedad de sorpresas. Variedad. Siéntense, siéntense, muchachos. Algo muy mexicano. Ok. ¿Estamos preparados? Sí. Sí. Ok. Dursu. Pregunta, Dursu. ¿Cuál es el punto débil de Yari? ¿Comida o pasión? ¡Híjole! Como si no supiera toda la producción que soy la que más come todos los días. Siempre me lo dicen en todas las citas. Muy bien. ¡Coincidencia, Dursu! Dursu, ven, acompáñame, por favor. Me quedas muy lejos. Ven, acércate. Acércate, acércate. Ven, córrele. ¡Ándale, Dursu! Escoge un cajoncito, mi querido Dursu. Escoge un cajoncito. ¿En lo que escoge el cajoncito? Este. Este. ¡Ay, mira! ¿Estos cuáles son, güera? ¡Cuaresmeño! ¡Un cuaresmeño! ¡Cuaresmeño, Jalapeño! ¡Cuaresmeño, mi querida Dursu! ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está y vuelve a su cajoncito. ¡Pito! ¡Qué rico, qué a gusto! Esta pregunta es para Yari. ¿Quién es más intenso de los dos, tú o Miguel? ¡Uf! ¿Intenso en qué forma? Su carácter. ¿Es así intenso, pasional? Sí, intenso, así. Pues sí. ¡Ay, mi querido Fito! ¡Pito, te toca! A ver, Fito, escoja su cajoncito, ándale. ¡Ándale, Fito, sin pensarlo! Este, ok. ¡Chilito verde, chilito verde, tranquilo! ¡Disfrútalo, Fito! ¡Muy bien! ¡Guillermo! Esta pregunta es para ti, Miguel. Échala. A ver, yo sé que tienen altas y bajas, pero ¿cómo describes a Yari en una palabra? Así como novia, ¿cómo la describes? ¿Pero es para los dos? No, pues sí, pero la pregunta, o sea, a ver si Yari le adivina. Yo creo que... Cada vez se la ponen más complicados estos muchachos. ¡Ya, Guillermo, chilito! ¡Sí, Guillermo! ¡Sí, por andar de rebuscado! A ver, escoja su cajoncito, ándale. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ay, mira qué bonito un chile de árbol seco! Abre la boca. Muy bien. Son variedad de chiles mexicanos. Es para que no se aburran, ¿verdad? Pero si pudiera escribirle en una palabra, sería como una princesa. ¡Ah, mira qué lindo! ¡Qué onda será! ¡Yep! ¡Ay, no! Este... Esta pregunta es para Yari. Yari, supongamos que se van a la playa de viaje con tus roomies. ¿Dejarías que Miguel ande sin playera o le comprarías así una como de surfista? Traje de buzo. Pon que no, Mickey, Mickey. Ya tiene experiencias de esa. Mickey, pon que no. Mickey, Mickey. A ver, Miguelón, Miguelón. ¡Sí! ¡Jeff, le doy a... A escoger cajoncito, mi querido Jeff. A ver. A ver, sí, pues, no sé. Escoge cajoncito, ándale. No le pienses tanto. ¡Ay, qué rico! ¡Un chile habanero! ¡En el tépano! ¡Un chile habanero! Muy bien. Abre boca y... ¡Suelve a la playa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy bien. ¿Está bueno? ¡Alexia! Miguel, yo sé que tú ves hermosa a Yari de todas las maneras, pero ¿cómo prefieres verla? ¿Maquillada o al natural? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Uy, esa es peligrosa, eh! ¿Vas a crear un conflicto aquí? ¡Alexia, creo que... ¿En serio? ¡Ah! ¡Ay, sin maquilla que se ve muy bonita! ¡Sí, a mí me gusta mucho! Pero siempre me gusta que se arregle. ¡Ah, está bien, está bien! ¡Flakie, escoja tu cajoncito! ¡Flakie, escoja tu... ¡Escoja, escoja! Somos amigos, pero escoge tu cajoncito. A ver, Alexia. ¡Chile verde! ¡Ya lo habían escogido! ¡Abre! ¡Muerde, Alexia! ¡No, no, 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 no! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bien, amor! ¡Oscar! ¡Oscar quiere comérselo por Alexia! ¡Oscar, me lo como por flakies! ¿Tú lo quieres comer en lugar de Alexia? Bueno, Alexia sí lo mordió, ¿no? ¡Todo un caballo! ¡No, pero no importa! ¡Ella lo mordió! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, abre! ¡Ahí está! ¡Qué caballeroso, muchachos! ¡Agustín! Están sufriendo todos mucho, ¿no? ¡No quiero jugar! ¡Pregunta, Gustín! Shari, esta pregunta es para ti. ¿Qué es lo que más te gusta de Miguel? ¿Qué te enamoró? ¿Su romanticismo o su físico? Romanticismo o físico. ¿No se pueden las dos? No, nada más. Una, una, una. Una opción a la más. ¿Qué te enamoró, mi amor? A ver. ¡Ay, es que... Así cualquiera igual. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, es que no pica! O sea, hay que... Pues no. ¿Román? ¡O sea, romanticismo! ¡Ay, yo le dije... ¡Romanticismo! No, pues él dice que su físico, mi querida, ya... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Escoged tu cajoncito! Yo dije, ¿cómo? Ya le cambió el nombre. ¿Ese? ¡Ah, muy bien! ¡Jalapeño! Es que le escribió la palabra completa. ¿Qué es este? ¿Qué hizo abreviar? Dije, ¿qué? ¿Nuestro especialista romano? ¡Fuera! ¿Cuál es? El juarezmeño, jalapeño, también es jalapeño. ¡Jos! Esta pregunta es para Miguelito. Échala, amiga. A ver, ¿quién de los dos da primero a los buenos días? ¡Ay! No quiero chile. A ver, Yari. ¿Quién? ¡Jos! ¡Ay, ay, ay! ¡Coincidieron! No, no, en realidad, no. ¡Es la misma! No, en realidad, pregunto quién da primero a los buenos días. Él dice que él, ella dice que ella. ¡Ah, sí es cierto! ¿Para quién era la pregunta? Para mí. Para él. Yo sé que dice lo mismo, güera, pero no es lo mismo. ¡Dale chile a los tres, Adrián! Es lo mismo, pero no es igual. A ver. ¡Híjole! ¿Este qué es, güera? ¿Es también cuaresmeño? No, el cuaresmeño era el otro. Ya ves, güera. ¿O es chile, güerito? No, no es güerito porque es verde. No sé, voy a investigar. ¡Abre bien, hombre! Voy a investigar cuál es este. Hay que hablarles a los de Master Chief para que nos ayuden con los chiles. ¡Ay, está bien! Bueno, muy bien. Pues lo han hecho bastante bien, así que... Con ese conocimiento que tienen de su relación, vamos a encontrarlos nuevamente aquí en este portal para que sientan bonito como nosotros sentimos al verlos así de felices. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Ay, sabe puro chile! Igual es del mismo, ¿verdad? Si alguien se sabe la diferencia, mándenlo a las redes sociales, por favor, porque yo no sé cuál es cuál. Es que este parece igual que el cuaresmeño. Pero está más flaquito y más larguito. ¿Qué comía el golvito? ¿Ok? Si se saben la diferencia, ahí nos escriben. Serrano y cuaresmeño. Es serrano, pero sí. ¿Pero cuál es cuál? ¿Este serrano? ¡No! ¡Ay, Adrián! ¡Te voy a mandar a Master Chef! Sí, yo creo que sí, me hace falta. Te voy a mandar a Master Chef. Oigan, ¿se van a otra cita? Sí, claro. Una, dos, tres. ¡Miles! Muy bien, pues a seguir disfrutando de su amor, muchachones. ¡Cita! Y vamos a ver qué tanta química ya se siente entre Beto y Alin en esta cita que tuvieron. Cuéntame un poco, Alin. ¿Estás sintiendo algo por quién? Pues con Beto. Una amistad que con la química seamos algo más. Fue así como de, ay, qué nervioso, o sea, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y yo después dije, bueno, va, yo me voy a animar. O sea, la verdad fue como una gran sorpresa, pero sentí muy bonito, la verdad. Empecé a sentir cosas por él cuando fue desde la fiesta, así como que vi cómo se comportaba y dije, oh. Ella se apartó un poquito de su flechado, estaba conmigo, platicábamos, estábamos bailando y la verdad sentí una química muy bonita. Sentí esa química. Y la verdad sí me puse a pensar, ¿cómo sería si llegamos a salir Alin y yo? Se salió como que bonito, ¿no? Porque pues sentimos como la misma atracción el mismo día, o sea, fue algo raro. La pasé muy bien con ella, muy a gusto, la invité a desayunar. Bueno, somos muy parecidos, nos gusta el baile, nos gustan los cómics, nos gustan las películas. Aunque me di cuenta que comen muchísimo más que yo, a pesar de que está muy delgadita y todo. Yo soy de las de, a mí dame esto y esto y esto, como un poco de todo y así. Pues ni modo, te voy a salir cara. Es una niña muy dulce, muy cariñosa, se la pasa abrazándome y eso la verdad es que me encanta. La verdad sí sentí el click ahí. Eso me encanta, dice. El apapacho, el abrazo, el arrumar. Alin, Alin, ¿por qué no volteas a ver a Beto? Porque él y yo hablamos y, bueno, yo la verdad yo sí quiero otra cita, pero él no. Él ya no. ¿De plano? ¿Por qué no, Beto? Beto, sí, en la cita dijiste que sentías química. Sí, sí, que te gustaba todo lo que ella te... Estaba todo muy padre, pero después nos distanciamos y ella me dejaba de hablar o estábamos aquí y estábamos como muy distantes. Nos dábamos como mejor cuando no teníamos la cita que estando en la cita. ¿Pero y qué está pasando? ¿Por qué? No sé, o sea... ¿Se rompió el encanto? O sea, yo la verdad, o sea, sí me gusta físicamente y todo, por eso acepté la cita y todo. Pero ya como algo más, pues la verdad, o sea, no siento como ese algo. O sea, me llevo muy bien con ella como amigos y así, pero... Y la verdad yo no lo voy a obligar. Yo no lo voy a obligar. No, pues no, por supuesto que no. No, claro, no se trata de eso, se trata de que los dos quieran. Exacto. Porque Alin fue quien se atrevió a pedir la cita con Beto. Entonces, está bien que te hayas aventado para saber si funcionaba o no. No me arrepiento porque lo conocí, ¿no? De diferente forma, pero sí, no... Bueno, yo de verdad como que no estaba ya tan convencida. Ayer la verdad lo vi con alguien muy pegadito. O sea, ¿con quién? Lo peor de todo es que yo no me di cuenta al principio. No está aquí. ¿No es de aquí? No está aquí. O sea, sí es una amorosa, pero no está en este momento. Sí, es una amorosa. ¿Quién es? ¿Es Karen Valenzuela? Sí. ¿Karen? ¿Karen Valenzuela? Sí. Beto, ¿ustedes tienen algo? No, no tenemos nada. Bueno, como todos vieron, nos distanciamos un poco por todo lo que pasó. Y ayer, ya empezamos a hablar ayer y pues arreglamos las cosas. O sea, quedamos bien porque pues convivimos aquí casi todos los días y no era como muy a gusto estar pues peleándonos o haciéndonos caras o demás. Entonces, ayer hablamos y quedamos bien. De hecho, subimos una historia en Instagram y todo de que pues ya éramos amigos. Pues otra vez o no hablamos otra vez. Juan Carlos Acosta. Me llama la atención la actitud de Aline. Digo, qué bueno que te das cuenta en este momento de que él no quiere algo contigo, Aline. Sí, exacto. Digo, estás muy linda. Qué bueno que te animaste a expresar lo que tú sentías, pero digo, hoy como que tus actitudes, tu mirada, la forma en la que haces las manos, el guaje corporal, es como de ¡ay! No se pudo. Y entonces, digo, él tiene derecho a decir no, y lo tienes que respetar. Y entonces, cuando nos animamos a pedir algo como pareja, cuando éramos amigos, bueno, tengo que entender que como pareja no funcionó y tal vez volvamos a esa, tal vez etapa en la que nos sentíamos mejor. Y bueno, no se trata de que hoy como ya no me quisiste como pareja, ya no existes en mi vida, porque ni siquiera lo volteas a ver, ¿no? Entonces, bueno, sane lo que tengas que sanar y aprende de eso. No, al contrario, vas que ahorita sí como que me saco de onda. Bueno, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo y que esto se sane. Sí, sí, que siga la amistad. Exacto. No da miedo a eso. Curso. Yo vi a Beto muy pegado con Karen a la hora de ensayar. Entonces, sí es verdad lo que está diciendo Aline. Sí, o sea, estábamos ensayando unas cosas, pero nada más, o sea, no es como que tengamos algo. Sí estaba muy pegado, sí estaba muy pegado a ella. Es más, yo vi que se fueron juntos. Bueno, pues yo creo que tienen que definir ustedes también. Sí, pero tienen que definir sus sentimientos. Sí, sí, mira, por ella ya lo hubiera dicho. Tiene que haber, Curso, ya tenemos que solucionar esto. Entonces, deben arreglar sus asuntos personales antes de enrolarse con otra persona para no dar falsas ilusiones. Claro. Entonces. Sigo abierta al amor, eso sí. Y que cambie la hoja. Está aquí buscando el amor, Beto, también. Entonces, pues es bateado. Pues sí, es bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Chequen esto. Ahora vamos a cómo saboteamos nuestra vida debido a la codependencia. Cómo duele eso, ¿verdad? Se los dice la codependiente número uno. En donde, bendito sea Dios, he logrado trabajarla. Pero, ¿qué creen? Si no generamos conciencia de esto, nos vamos a quedar atrapados en esa codependencia. ¿Cómo nos sabotea la codependencia? Bueno, nos sabotea en la procrastinación de entrada. En no merecer, en no merecer una pareja a nuestra altura. Nos sentimos rescatadores de todos los demás. ¿Qué pasa? De manera inconsciente encontramos parejas que están un poco más fregadonas que nosotros. Parejas que están un poco más abajo que nosotros. Y no me refiero en la parte económica o en la parte intelectual. En algunas áreas de nuestra vida, donde sabemos que nosotros estamos un poco o un mucho más balanceados. Y entonces nos sentimos rescatadores de todas esas personas a las que atraemos. Nos sabotea, como les digo, en la procrastinación. Es decir, en no culminar, en no terminar todos aquellos proyectos que comenzamos. Tocamos muchas puertas, tenemos muchas ideas. Y de manera inconsciente, esa energía va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque hay un miedo inconsciente al éxito. Hay un miedo inconsciente al fracaso. También la codependencia tiene que ver en, híjole, yo, ¿qué tal que si soy tan exitoso me voy a desvincular de este núcleo familiar? ¿Qué pasa con aquellas familias donde yo soy el exitoso o la exitosa y los demás no le está yendo tan bien? Por eso de manera inconsciente me boicoteo, fallo. Y entonces digo, ¿qué creen? Pues sí, la vida es injusta. Me pongo de víctima y vuelvo a esperar otra vez que vuelva ese golpe de fortuna, ese golpe de suerte. Que acuérdense, como decía Albert Einstein, la buena suerte es cuando la oportunidad y la preparación coinciden. Prepárate para decir no. Ámate y respétate. Son las 7 con 3 minutos y es momento de un portal. ¿Quién lo quiere? Este portal es para ti, Francia. Francia, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Por qué ese suspiro? Ay, porque estoy emocionada. Sí, ah, pues con esa emoción recibamos a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene también muy emocionado es Dani García. Tiene 30 años, es de la Ciudad de México, es entrenador personal, le gusta patinar y hace 3 semanas que no tiene una relación. Francia, pues aquí está tu flechado, ¿qué pasó? Bueno, la primera pregunta que tengo para él es si él tendría algún problema en que, pues yo ya no quiero tener más hijos. No, para mí está bien, ¿tú tienes hijos? Sí, sí tengo una hija, pero ya no quiero tener más hijos. Dí la verdad, porque a lo mejor si tú sí tienes la ilusión de tener hijos y ahora le dices, no, o sea, es que está bien con el tuyo, pero pues no va a ser tuyo, es su hija. No, 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 por el momento no, no, estoy bien, así. Por el momento, pero en un futuro. Pues ya lo platicamos, ¿no? No lo hagas por quedar bien, hay que decir la verdad. Nelida. Daniel, confiésanos un gusto culposo. Un gusto culposo. A ver, ¿gusto culposo? Un gusto culposo. Venga. Eh, no. ¿No? ¿Ninguno? No tengo gusto culposo. No tiene por el momento. ¿No tienes gusto culposo? No, no tengo gusto culposo. Ah, perdón. Este, ¿qué tan importante para ustedes es este, tener, hacer cachihuis, pues? O sea, la intimidad, la intimidad, pues. ¿Qué tan importante? Intimidad. ¿Qué tan importante es para ti, pues, y para ella? Del uno al diez, dame, pues. Pues yo creo que se va dando, ¿no? No, pero a ver, del uno al diez, ¿qué tan importante es para ti? Pues ni siquiera he salido con ella. ¡Francia! 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 Yo no voy a responder. A ver, a ver, tranquilos. ¡Francia! Bueno, falto yo, falto yo en decir. Pues para mí, la verdad, sí es como súper importante. O sea, si tengo intimidad con alguien y no me acomodo, híjole, ya no vuelvo a salir con esa persona. ¡Lupita! ¡Lupita! Te amo, pollo, te amo. ¡Lupita! Ese pollo. Bueno, ¿qué tan importante es para ustedes tener las relaciones de pareja cuando se conocen o tiene que pasar mucho tiempo? ¡Lupita, es la misma pregunta que hizo yo! ¡No, no es la misma! ¡No! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, que no me quieres bailar, que no baila, papá, dices papá, que no, dices mamá, que sí, baila, Lupita, sí, baila, espita, sí, sí, baila, espita, sí, sí. ¡Mambo, mambo, 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 sí, 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 sí! Me ponen la pieza con Carlos y me están apachurre y apachurre aquí. A ver, trátenme bien a Lupita, que en redes sociales ya se quejaron, Michel, que tú ayer a Lidio lo sentaste así de repente y ya en redes dijeron que no lo maltraten. De hecho, sí, sí lo vi, que estaban ahí diciendo que senté bien feo a Lidio y no sé qué, no sé cuánto. Y varias veces han llamado la atención aquí a Lidio porque se levanta y grita y todo. Y en ese momento dijeron, siéntate. Entonces, pero bueno, Lidio, si te sentiste ofendido, una disculpa. Gente que se sintió ofendida, pues una disculpa. Ya está ahí. Bueno, Lupita, pregunta. Bueno, sí, bueno, la otra me refería a que si luego, luego intiman o pasa tiempo, mucho tiempo para que tengan las relaciones. ¿Qué hicieron esa pregunta, Lupita? No, yo sí la entiendo, yo sí la entiendo, Lupita. Bueno, ella la quiere llevar por otro lado, a ver, Francia. No, la verdad es que yo sí, es muy importante conocer a las personas. O sea, si no tengo un clic con ellos, la verdad, pues como para qué intimo con alguien que no me interesa. Ahí está la respuesta. Kat. Kat. Oye, ¿qué es lo más importante para ti en una relación? O sea, ¿qué es lo que dices? No puede faltar en una relación. La comunicación, es lo más importante que en una relación. La comunicación y estar siempre... Juan Carlos Acosta. Pues es un portal un poquito como de palabras como muy cortas, ¿no? Realmente te veo como nervioso, Daniel. Sí. Creo que le puedes gustar a Francia. Es una chica que me tocó platicar con ella en algunos momentos íntimos allá. Entonces es una chica que puede ofrecer mucho. Es una mamá luchona, está orgullosa de sus hijos, mamá y papá al mismo tiempo. Me encanta su personalidad y es una joya esta chica. Pazme evidente. Mi querida Francia, pues te quiero decir que a mí me encanta esta parte en donde estoy leyendo en tu aura, que me dices que ahorita estás tratando de trabajar esta parte del equilibrio y tu espiritualidad. Eso me encanta porque hay un refrán que decimos en astrología. Cuando la copa espiritual está llena, por ende la material se derrama. Lo que no me gusta y me marca mucho en tu aura es que no crece en la pareja, ni en que esto sea estable, ni que pueda durar mucho tiempo. Ábrete de verdad al amor, porque yo creo que visualmente te va a gustar. Y lee una de sus fantasías, son los espejos, y no sabes qué maravillas pueden hacer con la miel. Adelante, buena cita. Arianda Pulido. Francia, me encanta que de entrada nos muestres el arquetipo de la maternidad. Me encanta porque eres muy orgullosa, esa parte de ser una mamá luchona. Eso y que bueno, está siendo muy transparente desde un inicio. Y sí, yo creo que tienen mucho, mucho por lo que puedan salir, porque sí, coincido contigo. Lo más importante en una relación es la confianza, la admiración y el respeto. Date la oportunidad, sal, y él con todo y todo, por supuesto que van a ser un muy domingo. Gracias. Francia, te noto con toda la actitud, a pesar de que hubo aquí preguntas medio raras, el flechado se ve que está muy nervioso, dale una oportunidad de conocerlo, y yo siento que te va a gustar. Oski. Francia, yo también siento que te va a gustar físicamente, pero yo lo noté como desganado, como que no tienes la intención de realmente conocerla o de conquistarla, estabas más preocupado como por ti, entonces no sé si es pura pose o si estabas nervioso. Sería bueno que le días una oportunidad para averiguar eso. Cerrar. Lupita, a mí me parece, Lupita, que andas muy caliente, porque esas preguntas, ¿qué onda? ¿Andas caliente? ¿Ya intimaste con Lidio? Ay, no, no es eso. O sea, no porque haga una pregunta, si no soy tú, que acá no me ando. Lupita, Lupita, ya habían hecho esa pregunta, ya habían hecho esa pregunta, por eso te estoy diciendo, ya lo escuchas. ¿Ya estás sorda, querida? Porque ya me habían hecho la pregunta, o sea, por eso te digo. No, no tiene nada que ver con tu intelectual. A mí se me hace que yo intimaste con Lidio. A mí se me hace que yo intimaste con Lidio. Yo no. Lupita, 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 Lupita. Yo no estudié, yo no estudié, pero sé qué es lo que quiero y tú no sabes lo que quieres. Mi vida, claro que sé lo que quiero, claro que sé lo que quiero, por eso estoy soltera. Más bien que tú ya estés amargada no es mi bronca. No, 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 no. Oye, no, Serrat, respeto a Lupita. No es amargada, sé darme mi lugar que es otra cosa, lo que tú no haces. Lo que tú no haces. Lo que tú no haces y lástima de, y lástima de personas que... Claro, yo la respeto si me respetan. Yo la respeto si me respetan. Si ella me falta el respeto... No, nadie, nadie te está faltando el respeto. Yo te estoy contestando lo que tú me estás diciendo. Gracias, gracias, te agradezco. Gracias, me falta el respeto. Vamos a levantar el corte. Vamos a levantar este portal, no se digan más. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. No me importa lo que yo me quieras. Mentirosa. Solo quieres que el amor me muera. Te ha hecho un abrazo. Pues mira, ese abrazo ya estuvo bastante apretadito. A mí se me hace que sí le gustó el flechado. ¿Qué será, Francia? Francia, ¿tenemos cita? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, se va de cita, mi querida Francia. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Ey, cita! Vamos a que se conozcan más a detalle, muchachos. Y Michelle, Michelle ha estado muy atenta con su flechado, José Carlos, porque es norteño, porque así le gustan, que canten, que sean así como de ese tipo. A ver, vamos a ver qué tanto platicaron de cerquita en la cita. Le di una cita a Juan Carlos, porque la verdad su personalidad, su actitud, todo me atrapó. La verdad me divertí mucho, es una niña que siempre tiene como esa picardía o esa simpatía de hacerte reír, de decirte cosas así como que no esperas, o de repente el juego que sacó de que te voy a decir una palabra, dime las palabras y voy a descifrar la canción. Ah, vas a hacer un juego, vamos a jugar. ¿Qué juego? A jugar, sigue la canción. ¿Te la pongo difícil o te la pongo fácil? Ay, no, no se duele de tus tiempos, o sea. Ay, ¿cómo que mis tiempos? Como si fuera un viejito. Enamorarme así de ti, con este sentimiento, y estar contigo de primavera hasta invierno. Me doy. ¿Viste cómo es complicado? También me gusta bailar chacalada. Me encanta cuando canta, me hace sentir como si ya lo conocía en otra vida. De hecho, disfruto mucho de la música y me gustó compartirle un poquito de lo que a mí me gusta hacer. Es por irte a encontrar Por poder mirar de sus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Después de conocer a Juan Carlos, la verdad es que me voy muy entusiasmada. Tenía mucho tiempo Que no me iba a amar tanto Alguien la atención. Y siguen sonriendo, me encanta. Yo le veo una expresión bien diferente a la chaparrita el día de hoy. Estoy emocionada, estoy sudando. La verdad es que... ¿Crees que sea el bueno, Michelle? Ay, no creo tampoco, pero... Ay, Michelle, ¿cómo? No vamos una contigo, chaparrita. O sea, todavía no lo conozco lo suficiente. No puedo decir ahorita sí, si es el correcto. Ok, ok. Porque apenas lo voy conociendo. Pero hubo dos detalles que me encantaron. Me dio las buenas noches sin que yo se lo tuviera que pedir. Yo no tenía su contacto, y él me buscó. No sé cómo lo consiguió. Me dio las buenas noches y eso me gusta, que no lo tenga que pedir, que él me lo dé. Otra cosa que me gustó es que en la mesa yo soy muy analista en cómo dejan el celular, si boca arriba o boca abajo, y tú lo dejaste boca arriba, eso quiere decir que no ocultas nada. Los pone arriba. ¿Qué tal? ¡Otra palomita! Ay, ay, qué miedo irme de cita contigo, chaparrita, de veras. Que es muy bueno para tener hijos y para cocinar. ¿Algo así dijiste? ¿Cómo, cómo, cómo? Me gusta mucho la cocina. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, porque... Digamos que soy muy bueno para el hogar. Qué bueno que no crees que es el bueno, pero ya están pensando en hijos. Ya están pensando que es bueno para tener hijos. Es que él me dijo que es muy bueno para el hogar y eso me emociona. Ok, ok. Es que suena diferente eso. Sé comentar que me gusta mucho cocinar, que me gusta mucho... O sea, mi casa es así como que la tengo siempre súper bien. Muy bien, ordenadito y toda la cosa. Y tengo mucho tiempo yendo solo, entonces, pues, me gusta. Pero Juan Carlos Acosta dice algo. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, entonces, hay que ver. Hay que ver. Despacito, despacito. Y Ariadna también quiere opinar. Michelle, es tu oportunidad para que no te proyectes. Entonces, si deja el celular hacia arriba es que está subiendo tu frecuencia. Entonces, tú también no lo dejes hacia abajo y empieza de cero esta relación. Cero mentiras, confianza en ti para que entonces no haya del otro lado esa desconfianza y esa traición. Sí. Y sería bueno que empezaras a ver las cosas positivas y no que empieces a notar los peros, que tú eres muy así. Oye, pero, para que no digan que te manipulo, quiero saber tú qué piensas. A lo mejor sí pensaste que estoy muy loquita o así. Mira, la cita fue súper divertida, me la pasé muy bien. La verdad, nos reímos siempre. Eso yo lo tomo mucho en cuenta porque a mí me gusta mucho divertirme con la persona con la que estoy. El buen sentido del humor, sí. Es importantísimo. Sí, sí. De verdad, se me fue hasta más rápida la cita de lo que normalmente debería ser. Me acompañaban con mi... A todos lados me acompañaba y eso me encantó. Entonces, pues tú dices... Sí quiero, yo sí quiero. ¡Otra cita! Muy bien, muy bien. Pues emocionada se va a otra cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Muy bien, Chaparrita. Vayan, vayan. Ay, mucho abrazo, mucho abrazo. Mucho abrazo. Ay, apapacho y todas las cosas. O sea, ¿será que Guillermo también se deja apapachar por Omara? Yo desde que lo vi, me gustó mucho. Siento que emana muy buena energía, como lo había mencionado antes. Bueno, en la cita con ella me sentí muy padre porque pues como que fluyó mucho la plática hasta pareciera que era como una amiga, o sea, que ya nos conocíamos de antes. Estuvo tranquilo, venimos a comer, estuvimos platicando de un poquito de todo, me sentí muy bien. Bueno, pues sí, sí noté que como que yo dominé la plática, como que a mí no me para la boca y como que ella es como conservadora, como meticulosa, como que analiza a la persona. Encontré que es una persona sensible, que tiene buenos sentimientos, que tiene buena energía. Sí, espero se pueda soltar un poco más porque pues no me quiero sentir como que yo soy el que bombardea y pareciera interrogatorio esto. Por eso vamos a empezar con Omara, que nos dé su impresión de la cita. Bueno, pues me agradó mucho la cita, estuvo muy bien, no me equivocaba sobre los sentimientos de Guillermo, es muy transparente en todo y muy a gusto. Me gustaría otra cita, no sé. ¡Guillermo! 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 Este, bueno... ¡Atención en Omara! Sí, olvídate lo que dicen tus compañeros. Yo también me la pasé muy padre, realmente platicamos muy bien, solo que encuentro que hay unos detalles como de nuestras distancias y tiempos que yo siento que nos puede ir mejor como a mí. Eso ya lo había escuchado en ti, Guillermo, en otra cita. ¿Tú qué quieres? ¿Que vivan a la vuelta de tu casa o qué, muchachos? Pues no, pero, o sea, bueno, voy a hacer, entonces voy a meter más detalles. O sea, ella ahorita se va a ir a vivir a Cuernavaca y pues yo vivo hasta la salida a Querétaro, nuestros tiempos no están dando, ella está arreglando unas cuestiones personales y pues yo creo que tenemos que tener el tiempo ambas personas, ¿no? O sea, si no nos fluye el tiempo, pues ¿cómo le hacemos? Mira, cuando se quiere, se puede. Exacto. Y cruzas la ciudad, y cruzas estados, y cruzas mares para llegar a la persona que te interesa. Vienes desde allá hasta el canal, que estamos casi casi a la salida de Cuernavaca. Sí, no, yo sé, yo sé. Y vienes todos los días, entonces. Pero, pues bueno, o sea, yo para mí son... Es tu decisión. Son factores en los cuales, pues, yo me siento más cómodo ofreciéndole mi amistad. Bueno. Entonces, bateado. De modo, mi querido Mara. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues ya saben, cuando vengan, por favor, que estén aquí cerquita, ¿no? De la salida a Querétaro, porque si no, pues, al muchacho no se le da. ¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Kat. ¡No te vas, no te va, no te va, subete, 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 subete. ¡Hola, Carmen! ¡Hola, Carmen! Vamos a recibir a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene por Gatening es Francisco García. Tiene 24 años, es de Chihuahua. Ejecutivo de ventas, le gusta ver películas y hace un año que no tiene una relación. ¿Francisco? Francisco. Francisco, ¿verdad? Sí. Hola, Francisco. Hola, Kat, ¿cómo estás? Hace ratito que estaban haciendo el juego de qué dijo, se me antojaron los bomboncitos y yo soy una persona de acá, el chocolatito y así. Entonces, ¿tú cómo eres en las relaciones? ¿Eres una persona detallista? O sea, aunque sea una carta, una flor, un mensaje de buenos días. Mira, sí, yo soy una persona detallista, pues no tan así exagerada, pero sí trato de echarle mis ganas. Ok. Entonces, pues... ¡Yua! A ver, esta pregunta es para el fechado. ¿Tienes el dinero suficiente como para mantener a Kat, ya que ella quiere un sugar daddy? Otra vez, y dale, Yua. Ya había escuchado eso antes y pues no se ve así como que quiere un sugar daddy, más bien lo que necesito. Esa pregunta se la han hecho siempre que está en un portal. Si quisiera un sugar daddy, ya lo hubiera encontrado. A ver, porque todavía no te ha llegado, pero lo deseas con ansias. No, no, no. Es que no es que no me llegue, sino que yo no quiero eso para mi vida. Para eso llegué yo ya. A ver, Rosa. Kat tiene muchos amigos hombres. ¿Tú cómo reaccionas ante esa situación? O sea, sí lo sabes manejar, ¿no? Ok, sí. La verdad no soy una persona nada celoso. O sea, trato de... Todos tenemos su parte, se lo hace y todo, pero no. Yo, la verdad, los trato... Como yo también tengo mis amigas de así, pues, ojalá sea parejo esto. Oye, hermanito, ¿a ti no te daría pena que, por ejemplo, fueras caminando en la calle o así con Kat en alguna cita y que ella, con su actitud prepotente y arrogante de siempre, le niegue una foto a algún fan? Así como de, no, no, no me estás molestando y se vaya. ¿No te daría como pena? El burro hablando de orejas. La gente es prepotente. La gente sabe cómo soy y también mis compañeros. Pues sí, mira, lo estás demostrando en este momento. A final de cuentas, esta pregunta, ¿para ti no te daría pena que Kat hiciera eso? Ya, Jeff, ni siquiera sabes lo que quieres. Hermano, hermano. Hermano, hermano, no creo que sea así. O sea, meses después pudiste pedirle a Jeff, a Steph, nada más. Yo no voy a decir nada, solo la he visto aquí afuera. No tiene los pantalones puestos y mira cómo te pones con una mujer. ¿Qué? Que no tiene los pantalones bien puestos y mira cómo te pones con una mujer. ¿Cómo me pongo de qué? Tuviste que tardar meses para poder decirle a Steph que estuviera contigo. O sea, eres un niño apenas, no sabes ni lo que quieres. Bueno, no me da caso, pero la pregunta es para ti, hermano. Ok, este, si llega a suceder eso que dudo que vaya a pasar, este, pues sí le diría que se la tome y hasta la apoyo, o sea, es como de que… O sea, te daría pena, o sea, te daría pena que hiciera eso. Pues no pena, pero sí le diría, la convencería de que se la tome. Apúntalo, Kat. Nunca nieguen una foto o un autógrafo a nuestro público, porque este programa lo ve todo México, es el favorito de las tardes y nos debemos a nuestro público. Así que por favor no lo hagan, ¿eh? Paulina. Paulina. Hola. Hola. Oye, Francisco, ¿qué prefieres? ¿Comer, dormir o tener un momento íntimo? Pues para el momento íntimo se necesita comida para agarrar energía, entonces, entre comida y momento íntimo. Juan Carlos Acosta. Yo siento que de repente se pierde como el objetivo dentro del portal y no se trata de hacer sentir incómoda al amoroso o a la amorosa. Si bien es cierto, hay muchas preguntas que te pueden atacar, Kat, digo, tienes derecho a tener la personalidad que tú quieras y a comportarte de la forma que tú quieras, ¿no? Cada quien viene aquí con un objetivo claro de encontrar el amor. El chico responde bien, está de tu lado, das la oportunidad de conocerlo, los comentarios, toma lo que te sirva, lo que no, déjalo para allá. Son proyecciones al fin y al cabo y, bueno, la gente habla de cómo vive. Gracias. Paz, me evidente. Kat, tienes un flechado en el cual se va a dirigir a ti de la misma manera que tú, de una manera inteligente, muy racional, muy concreto. Lo único que yo sí le pondría un foquito rojo es que Capricornio son de los más celosos, pero nunca se va a atrever a decírtelo. Aguas con ello. Gracias. Ariana Pulido. Kat, recuerda, no le des el poder a las demás personas. No suelta ese poder, no te enganches. Y esa parte de la seguridad, yo sí creo que es alguien seguro. Adelante, vas. Gracias. Angelisa. Yo solo quiero saber una cosa, Kat. ¿Quieres un sugar daddy sí o no? No. No. Ok. Entonces, tómalo de los demás como si fuera basura. Gracias. Sí, vete de cita. Oski. Yo también creo que es un buen partido, creo que es transparente, honesto y que de verdad viene por ti, así que sería bueno que le digas una cita. Gracias. Serrat. Siento que son polos opuestos, pero dicen que los polos opuestos atraen, entonces igual y hay match. ¿No? Juan Carlos Acosta ha dicho que no. Serrat, siempre ha dicho todo lo contrario. Los polos opuestos jamás van a funcionar. Jamás. No hay chiste, a mí me encanta llevar la contraria, perro. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Tanto que hemos aprendido nosotros de nuestros especialistas. Serrat, hombre, te deberías de traer una libretita, Serrat, y ir anotando para ya no equivocarse. ¿Tenemos cita, Kat? Sí. Vámonos. ¿Sí? ¡Ey, sí, 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 sí a un restaurante donde se firmó una parte de la película Roma. Probamos unas tortas de pavo, igual que la película Roma. Todavía no la vi. Está muy padre la película. Si quiere, después podemos ir a verla. Quise traerla aquí a este lugar porque con todas las cosas que habían pasado ayer en el programa, pues ella estaba un poco molesta. Me siento más tranquila y contenta porque ya él me aclaró todas las diferencias que tiene con su exnovia. ¿Tú cómo la ves enojada o celosa? Pues no sé, ella dice que está preocupada por mí. ¿Se pudo dar cuenta que soy un hombre que siempre dice la verdad? Buen provecho, preciosa. No sé si se preocupa por él. O sea, sinceramente no entiendo. Mala fama es decir la verdad, ser honesto. Bueno, entonces tendré mala fama siempre. Estoy así, sí, no, sí, no, pero a ver qué pasa. Que sepa que puede confiar en mí plenamente. Me voy a comer el postre en la casa de Bruno. A ver la película Roma. No sé si soy el incorrecto, no sé si voy a comer. Se ponen al centro histórico. Ana, no conocías. No, no, nada. No, no conocía. ¿Y lo gustó? Sí, es muy rico, la verdad. Es muy bonito. Sí, yo la verdad que siempre que estoy con Ana la paso muy bien. Y hoy estoy feliz porque el aire se siente bien, sin contaminación. Así que, gracias a la producción. Pero hace calorcito. Sí, sí. Yo decía por el ambiente aquí adentro, ¿no? Sí, claro. Porque no tuvimos visitas el día de hoy. Pues sí, estoy muy feliz con Ana y sí, quiero seguirla conociendo. Ana, ¿y tú? Sí, estoy muy feliz. Ya hablamos. Tranquila, ya no más rumores. Espero tener otro, ya digo, una cita, otra cita. ¿Y cómo será la siguiente cita? Pues a mí me gustaría que sea así como romántica, que sea una cita así como, no sé, con agüita, calientita. Algo como... Romántica. ¿Algo como un qué? ¿Un jacuzzi? Algo medio como... ¡Chicos, sí! Ay, qué cosas bueno. Entonces se van de cita. Sí, por supuesto. ¡Venga a la cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Bien! ¡Cita! Pues váyanse muchachos, yo traté de ayudarte a mi querido Bruno, pero pues no pegó. Disfruten de esta cita. Bruno, Ana, vénganse, vamos a despedir el programa. Quédense con Facundo en Mi Pareja Puede. Esto fue... ¡Enamorándonos! 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 ¡Seguro es el mejor estado! ¡Quiero que el amor sea... ¡Vüşa! ¡Hanada,oine! ¡Váyan! ¡Váyan! ¡Seguro es el mejor estado! ¡Seguro es el mejor estado! ¡Fágan el mejor estado! ¡He podremos dejar un mejor estado! ¡Puede no avôi preciso que la miel se 집에 quedó! ¡Hanada, el mejor estado!